Bueno, yo soy Lisbeth, Lisbeth Marcos Sánchez, vengo de Cuba, de La Habana y vivo en Alemania desde el año 2010, desde exactamente agosto del 2010, así que ya poquito a poco, como que son 12 años, a ver, sí, 12 años. Para muchos dicen que es interesante, yo trabajaba en un crucero, también trabajaba como peluquera y trabajando allí conocí a mi esposo que es alemán, entonces precisamente por las condiciones económicas entre un país y el otro, entre Cuba y Alemania, pues la verdad es que cuando decidimos continuar juntos no había mucho, no había, no necesitamos mucho de qué pensar, porque las perspectivas de trabajo para los dos, pues eran mucho mejores en Alemania. Así que yo me vine a Alemania por amor. Yo pienso, en mi caso pienso que tomar la decisión en un primer momento fue, por lo que dije, por las posibilidades económicas y financieras, como era la economía, mejor en un país que en el otro. Después me di cuenta que es una decisión que a veces uno toma de una forma también un poco inocente porque uno no sabe a ciencia cierta todo lo que le espera. Entonces, una vez que ya se está en el lugar, una vez que llegué a Alemania, pues bueno, lo primero fue que para mí fue como volver a nacer. Volver a nacer en el sentido que me volví, de ser una persona totalmente independiente, independiente, me volví dependiente, dependiente de mi esposo, dependiente de la familia de mi esposo y dependiente de todo aquel que me pudiera ayudar, sobre todo con el tema del idioma, porque yo no sabía, tres palabras quizás en alemán, pero no más que eso. Al inicio, claro, uno trata de defenderse un poco, si sabes un poco el inglés, te defiendes y así, pero para mí que normalmente de Cuba, o sea, tenemos la necesidad culturalmente de eso, de la comunicación y hablamos mucho, si somos muy expresivos, pues para mí fue como volver a nacer porque yo morí, yo no podía hablar, yo no podía comunicarme, fue muy triste, la verdad. Pero creo que las ansias de luchar y sobreponerse y decir, ok, yo tengo que aprender, pues nada, eso te da la fuerza para decir, yo voy a aprender el idioma y así fue como empecé. Y empecé como un diccionario en la mano, empecé aprendiendo sola hasta que llevo la posibilidad de hacer un curso. A mi casa llegaban las cartas y yo traducía palabra por palabra con un diccionario para saber qué estaba pasándome alrededor, pero vuelvo y repito, es todo lo que uno se proponga. Y entonces, bueno, así fue. Yo creo que yo nunca estoy conforme con ese tema para mí. Yo estoy contenta y cuando miro hacia atrás, yo sé que yo he avanzado muchísimo y claro que tengo que estar, algunas veces digo, vamos, tienes que estar orgullosa de ti y eso. Pero conforme con ese tema nunca estoy, yo me levanto y, o sea, yo creo que una buena parte de mí se integró, pero yo nunca voy a dejar de ser una extranjera en este país, por lo tanto yo todos los días voy a aprender algo nuevo de la cultura alemana. Yo creo que eso es un camino interminable, la verdad. Eso es lo que siento yo. Pues al principio no, al principio me sentía eso, me sentía, no puedo decir que excluida, pero me sentía precisamente porque no podía comunicarme, pero me sentía eso sí, un poco como a menos, ¿no? Y después, bueno, precisamente, al tener la herramienta de la comunicación, me empecé a dar cuenta que siendo latina, pues había una determinada simpatía. Yo creo que el alemán, primero, cuando uno aprende el idioma, respeta muchísimo eso, aún cuando yo hablo con errores y creo que he superado incluso ese temor de cometer errores. No, yo hablo y para mí ya hoy es más importante hablar incluso con esos errores porque me doy cuenta que hay una determinada simpatía entre el alemán y los latinos, ¿no? Y como que aceptan muy bien la cultura, la cultura nuestra latina, pero y a la vez cuando uno puede hablar, pues se siente, yo por lo menos siento que hay determinado respeto, es decir, que bien has aprendido la lengua. Aún cuando se hable con algún que otro error gramatical o aún cuando uno no tiene quizás la fonética perfecta, ¿no? Precisamente, muchas veces me he dado cuenta que por no tener esa fonética perfecta, pues es hasta un poco simpático. Eso es lo que puedo decir yo en mi caso, ¿no? Para mí, la clave del éxito es tener siempre una perspectiva de algo, ¿ya? Para mí, cuando se migra, y voy a hablar ahora, por ejemplo, del caso de Alemania, porque es el único país donde he vivido a largo plazo, fuera de mi país, yo creo que lo que nos mantiene vivos en un país extranjero es tener perspectiva de algo. Tener perspectiva significa poner mi cabeza en la almohada y saber que mañana tengo algo para hacer. Significa tener confianza en sí y decir, no porque yo venga de otro país soy menos, me falta, ¿qué es lo que me falta? ¿Puede ser el idioma? Pues bueno, hay que aprender. Y eso es lo que a mí me mantiene viva. Me mantiene viva las perspectivas. Los 12 años que llevo aquí, las personas que me conocen, lo digo porque se me repite ya, siempre me dicen que siempre estoy pensando en algo. Y es verdad. Siempre estoy tranquila. Y siempre estoy pensando en algo. Y esa es una necesidad para mí, porque me di cuenta, eso, que yo necesitaba perspectivas aquí para mantenerme viva, para lograr cosas y que esas cosas en retroceso me digan y me demuestren que sí se puede, ¿entiendes? Sí se puede reiniciar, sí puedes lograr cosas en una sociedad nueva, ya, sí te puedes sentir integrado. Eso es lo que yo de verdad les recomiendo a cualquier persona que decida vivir en otro país. Bueno, yo hago mi trabajo. Y cuando llegué acá, quizás pude haber trabajado, no sé, en cualquier otro trabajo, los respeto todos, quizás pude haber trabajado en la gastronomía, quizás que eran determinadas cosas que estaban a la mano, ¿no? Que eran más fáciles, quizás, ¿no? Para poder lo más rápido posible también tener una economía mejor y todo. Pero es que yo amo mi trabajo. Entonces, para mí, en mi cabeza en ese momento estaba solo enfocada en cómo yo, en este país que he llegado de nuevo, yo puedo llegar a entrar en el mundo laboral y hacer eso que yo toda mi vida he hecho y eso que a mí me gusta. Entonces, bueno, hice, digamos, que tomé el camino que está, que es una cosa muy buena que tiene Alemania. Aquí están los caminos para hacer cosas. Uno debe de informarse y uno debe ser, claro, perseverante en esas cosas, ¿por qué? Pero los caminos están. Entonces, pues bueno, volví a hacer una parte del estudio aquí, aquí se dice Ausbildung ya, para poder tener mi certificado aquí. Después tenía que hacer un máster también para poder abrir mi salón. Todas esas cosas las fui haciendo. Me tomó mucho esfuerzo y tiempo, pero bueno, ahora están en mis manos. Y todo eso fue el camino largo que tuve que pasar porque yo siempre decía, ahí está la posibilidad, ahí hay un túnel, pero, y yo tengo que pasar por todo esto, pero ahí abre una luz porque yo quiero en un final abrir, abrir mi salón para sentirme que es la posibilidad que tenía de hacer las cosas a mi manera. Y bueno, así fue como, como digo, tomando los caminos que existen en Alemania y teniendo esas perspectivas, ¿no?, el esfuerzo y así fue como llegué a abrir aquí mi salón. Y sobre todo también debo decir el apoyo también de, el apoyo de mi esposo, el apoyo hasta de mis niños cuando comprenden que mamá no está, ¿entiendes? Bueno, mi salón abrió en marzo del 2020, está en Heidegger y más específico en la ciudad de Bankstadt, que es una ciudad bastante nueva. No es un salón muy grande, apenas tiene 60 metros cuadrados, pero yo creo que para mí me alcanza, yo tampoco soy muy grande. Entonces, los servicios que ofrezco, o cómo es exactamente mi concepto, me gusta que las personas cuando lleguen a mi salón se olviden del mundo que está ahí afuera. Forma parte de mi concepto acogerlos, escucharlos, escucharlos sobre todo porque tengo siempre el pensamiento de que ir a la peluquería no es ir al doctor porque lo necesito, porque es de urgencia. Ir a la peluquería es porque algo no me gusta en mi cabello, pero, como deciste, no es como que, no es una urgencia, sino es un gusto que sean las personas. Entonces, yo tengo que tomarme el tiempo y me gusta sentarme y escuchar. Es una de las cosas, es uno de los puntos más fuertes que, a la hora de dar el servicio, yo quiero que la gente vea la profesión como algo de llego, me corto el pelo y me voy. No es eso para mí, es escuchar, es entender qué está pasando con el cabello, es entender exactamente por qué el cliente está aquí y por qué está conmigo y qué puede hacer después la persona en casa quizás para mejorar o para que la estructura del cabello esté siempre lo mejor posible. Entonces, o sea, el punto fuerte es, como se dice, aconsejar. Servicios son, por ejemplo, cortar, lavar el cabello, peinarlo, puede ser solamente un consejo, puede hacer una cita también para aconsejar y después quizás usted decide no hacerse nada tampoco, pero bueno, eso forma parte también del servicio, coloración forma parte del servicio, todo lo que tiene que ver también con las cejas, hacemos maquillajes, hacemos... es lo que forma parte. Pero, como siempre digo, no es un catango, es... o sea, nos tomamos realmente tiempo, muchísimo tiempo, sí. Lo que extraño de Cuba es el olor a mi casa y mi familia. Pero no me veo regresando a Cuba. No me veo mientras no haya una Cuba libre para mí. Es hace siete años que no voy a Cuba. Y yo sé que tendré que hacerlo en algún momento, pero es muy difícil para mí. Ahora me haces esa pregunta, me voy a la parte política, pero es que no la puedo desligar. No la puedo desligar. Y tampoco quiero, si estoy hablando de Cuba no puedo perder la oportunidad de decirlo. Es muy triste, para los que no saben, es muy triste lo que pasa en Cuba. Y por eso no me veo. No me veo, no puedo ver, no puedo verme viviendo otra vez en un país sin libertades. Sin libertades, sin libertades de expresión, sin libertades políticas. Y no puedo ver a mis hijos crecer. No quiero darle a mis hijos ese futuro. Por lo tanto, le agradezco muchísimo a Alemania las puertas que ha abierto para mí. Muchísimo. Todas las vidas que me voy a hacer. Es eso. Latinos y no latinas son bienvenidos aquí a mi salón. ¿Ya? Me disculpen ahora. Son bienvenidos aquí al salón. También nos divertimos muchísimo. Y me alegra muchísimo cuando puedo hablar el español. ¿Ya? Cuando lo puedo tener aquí. Y cuando muchos me dicen, ¡Ay, Liz, qué bien que he encontrado a alguien donde puedo hablar mi idioma! Y también uno culturalmente, pues bueno, se entiende a veces un poquito mejor, ¿no? Son todos bienvenidos aquí. Lo mismo para un corte de cabello, que si me quieren preguntar algo, donde los puedo aconsejar, de verdad son bienvenidos.